Muy buenas a todos chavales, como estáis? Me presento, soy NetherTriker13 y esta vez estamos en un especial que hago una vez al año Los que ya me conozcáis de años anteriores, de canales anteriores, sabéis que esto lo hago una vez al año En el canal anterior tenéis el especial Fallas 2015, en este vais a tener el especial Fallas 2016 Y nada, pues con la cámara que me compré en diciembre, pues he hecho unas fotitos y luego pues al final está la crema, la quemada en valenciano Que, pues bueno, significa que se queman los monumentos, los muñecos que vais a ver a continuación, ¿no? Lo he intentado hacer lo mejor posible, la verdad que me ha costado bastante, así que cualquier like, comentario, suscripción se agradece muchísimo, ¿vale? Sobre todo comentario, que os parecen estas fiestas, que os parecen las fotos, que os parecen la manera de arder, el espectáculo de los fuegos artificiales Todo, ¿vale? Así que nada, el año pasado fue épico, este año va a ser mucho más épico Antes de nada, para la gente que no sepa lo que son las Fallas, hay gente de mi canal que no sabe lo que son las Fallas Que son de Latinoamérica, de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, Venezuela, etc. Y se formó la gozadera, ¿no? Bueno, para que no sepa lo que son las Fallas, son unos monumentos que se plantan el día 15, 16 de marzo En honor al patrón de Valencia, que es San José, patrón de los carpinteros ¿Qué se hacía en la antigüedad? Lo que se hacía en la antigüedad prácticamente era quemar los desechos del año anterior La madera, el corcho, el poliespan, etc. Se quemaban el día 19 en honor a este patrón Y se ha seguido la tradición, ¿no? Lo que pasa es que ahora esa madera que sobra, todo lo que sobra, se hace en figuras Ahora no sobra, pero bueno, para seguir la tradición, ¿no? También está, aquí están las populares, las fiestas populares y luego están las tradicionales, las religiosas Que son la ofrenda a la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, ¿vale? Vais a ver una virgen, no se quema, obviamente no se va a quemar a una virgen, nunca, nunca se va a quemar a una virgen Se le hace una ofrenda de flores, ahora luego os pondré un ejemplo También un pequeño detalle que se me olvidaba Las fallas se queman para purificar, en cierto modo En muchas culturas se utiliza el fuego para purificar cuerpo y alma Pues esto es lo mismo, pero purificando lo malo que ha sucedido durante estos 365, 366 días, ¿vale? Lo malo del invierno, lo malo del año anterior, se quema y queda purificado Son muchas ideologías, pero bueno, cada uno que lo entienda como quiera Os dejaré un link en la... bueno, en la descripción que lleva Wikipedia Y ahí lo veis todo, lo leéis todo perfectamente, ¿vale? Así que nada, ya sabéis que cualquier comentario, cualquier like, cualquier suscripción os agradece Y vamos allá con el vídeo I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight Feeling like a dynamite I'm ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show any fear I've been flying from town to town From London to Sivan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight Here is the Virgin of the que I spoke The Virgin of the Desemparados Patrona de Valencia A la que se le hace un manto de flores en fallas Y esta es la edición de la casa And don't show up We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul Everybody, everybody, everybody 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!